Aleluya Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida existe en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Cuando estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, me sostiene Me sostiene, no me deja la única Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo, Señor, yo te alabo Te alabo, porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Te alabo, porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo, te alabo ¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas No tengo riquezas Sé que haya en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo El hogar, bello hogar Más allá del sol Aleluya Aleluya Aunque en esta vida En esta vida Yo no tengo Bir cintana Yo no tengo riqueza So que sur la cielo O que lo tengo Una mansión al di là del sole, al di là del sole. Ayúdame, Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová, mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová, mi corazón latía. Fuertemente, hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario. Para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Hoy, hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario. Para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar, me dio tristeza recordar, como te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser. Y me dije que ya no, no quiero estar lejos de ti. Y me dije que ya no, no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. 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 Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a entrar en tu santuario. Para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Música Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo, santo, santo Eres tú Aleluya Aleluya Santo, 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 santo Mi corazón le adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 santo Mi corazón, santo, 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 santo Aleluya Alabaré a mi Señor hasta el final del día Y también en la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi cruz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado a vivir Me ha enseñado a cantar y a reír En las buenas y malas también Aleluya No me atrevo yo solo a seguir No me atrevo yo solo a seguir Alabaré a mi Señor hasta el final del día Y también en la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi cruz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado a vivir Me ha enseñado a cantar y a reír En las buenas y malas también ¡Aleluya! 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 Gracias.